Nos tocó siempre estar quizás de la vereda de enfrente dentro del partido acompañando a Jorge también. Creo que si bien siempre lo hicimos con Carlos Enciso, con Andrés Arocena, siempre tuvimos muy buen relacionamiento con él. Creo que a nosotros como partido nacional, vaya si Jorge Larrañaga fue un gran inversor o la persona que invirtió toda su vida en el país, en el partido y sobre todo en las personas. Fue un gran intendente, fue un gran diputado, fue un gran senador, fue un gran ministro. Creo que le faltaba muchísimo a Jorge y lo vamos a seguir extrañando como lo seguimos extrañando hoy en día. Así que simplemente hay orden de no aflojar y la vamos a seguir teniendo.